Aunque tú me has echado en el abandono Aunque ya han muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con gusto encono En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que tú sepas El llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Como mi vida Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Como mi vida Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santo Aunque me cueste morir Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Aunque me cueste morir Un jardinero de amor Siembra una flor y se va Otro viene y la cultiva Tiene lágrimas negras ¿De cuál de los dos serás? Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santo Aunque me cueste morir Aunque me cueste Yo no quiero sufrir Yo tampoco Aunque me cueste morir Dicen que lo negro es triste Y yo no lo creo así Contigo me voy mi negra Aunque me cueste morir Tú me quieres dejar Tú me quieres dejar Yo no Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Y yo no Tú me quieres Tú me quieres Y yo no quiero Tiene lágrimas negras Y yo no quiero Contigo me voy mi santo Aunque me cueste morir Morir Y yo no quiero Y yo no quiero